¡Suscríbete al canal! Perdón, hoy vamos a hacer las cosas bien Vamos a llegar a la nueva zona ¿Vale? Ya vi como se hace Es sencillo, relativamente Y quiero alcanzar a llegar Toda la comida es dorada y muy deliciosa Aumenta el daño del lanzamiento El tamaño del lanzamiento Bloquea maldiciones Reza dos veces en los altares ¡Hostias! ¿Qué más hay? Almohada de capucho Reduce el daño físico Veintidós Vale, me puedo llevar, por ejemplo La delicia dorada ¡Ah! Creo que solo me puedo llevar uno, ¿no? Solo me podía llevar uno, creo Bueno, pues me llevo la delicia dorada Let's fucking go Mis panitas Hay que pasar la cueva de cristal Hay que matar al dragón, ¿vale? Para poder llegar a la zona nueva Bendito, ¿qué me han dado? ¡Uh! ¡Me han dado tres! ¡Ah! Velocidad de oscilación Madre, qué suerte hemos tenido Vale, estos disparan Disparan solo en... En... En recto ¿No disparan en diagonal? Por mí bien, ¿sabes? No tiene pinta, ¿no? De que disparan en diagonal Solo disparan en línea recta Vale, voy a ir más tranquilito Que el episodio anterior Pero aún así voy a intentar ir rápido, ¿vale? Porque ya veis que las runes duran un montón La comida es dorada O sea que vale dinero, ¿vale? Tenemos un par de caminos Vale, tesorito ¡Eh! Los azules Vale, estos sí que disparan en diagonal Las rositas en línea recta Las azules en diagonal ¡Uh! Me gusta esto Vida, daño y velocidad de oscilación, ¿no? ¿No lo ven? Salud, velocidad y daño Perfecto ¡Qué buena! Vamos fuertesillos, ¿eh, mis panas? Vamos fuertesillos ¡Eh! Tenemos un altar Voy a llevarme el altar Porque además Tenemos el demonio Que ya sabemos cómo funciona Para quitarnos las maldiciones Que nos vayamos poniendo ¿Qué me das? Pide máxima Velocidad 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 Un poco asquerosita, ¿no? Esa zona ¿Se puede desactivar la bota Para no correr? Corres más En habitaciones despejadas Creo que era La bota que llevamos Que se puede activar o desactivar En esa gemita verde Creo que corrías más en habitaciones despejadas Si no me equivoco Vaya juegazo el Undermine Yo lo recomiendo mucho Para los que seáis amantes de Isaac Undermine es muy similar, ¿vale? No tiene tanta aleatoriedad Y sinergias y objetos como Isaac Pero es un juegazo también, ¿eh? Buenas heridas Es muy, muy satisfactorio este juego Y muy desafiante, ¿eh? Asqueroso Vale, carga aquí Una llavecita dentro de la piedra ¡Qué rico! ¡Otra llave! ¡Qué rico! Me ha quitado mucha vida ¡Uh! El trébol Los enemigos de Hancaerol morir Si consiguiésemos Creo que era el cuchillo de carnicero Poder... Creo que hacía en sinergia ¿Esto qué era? Las explosiones atraen artículos Me lo llevo todo Me lo llevo todo Me lo llevo todo No tengo ningún problema Y ahora los enemigos me dan oro Así que perfecto Eso es mío Eso es mío Bobo Hostia, gente Sigo queriendo Me acaba de venir a la cabeza No sé por qué Hacer la serie Nudlock De Pokémon No sé por qué Me ha venido ahora En plan de... ¡Buah! Pokémon ¿Sabes? Me apetece bastante, tío A ver cuánto la hago Porque dije... Dije como hace dos meses Que lo haría Y aquí sigo, ¿sabes? ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Qué castañazo me ha soltado! ¡Qué castañazo me ha soltado! Casi me muero Pero vamos a ver Tío Porque estoy comiendo De repente tantísimo daño ¿Qué me pasa? He hecho el piso de antes Casi perfecto Mira, otro daño Y aquí me están arruinando la vida ¿Esto qué hacía? ¿Inflames más daño al lanzamiento Cuando tienes mucha salud? ¡Bah! Daño al lanzamiento Me interesa lo más mínimo Te lo juro que Creo que nunca me ha hecho Un hábil de lanzamiento No sé Como que no me atrae No me... No me nome, ¿sabes? Modificador de bombas Muerte a 45 grados ¿Estas bombas qué hacían? Vale, por Dios Tú pica mis bombas Vámonos ¿Sabe lo que te digo? ¡Pum! Vale, pues Por la gracia Casi palmo, ¿eh? Bueno, de hecho Voy a morir en breve Por hacer la gracia Con las bombas ¿Sabes? Bombas no quiero Casi muero Por la gracia Casi muero Ah, no No había máquina de restock Aquí Un chuletón Qué rico Querier, tío No puede ser ¿Qué pa...? Estoy tosiego ¡Oh! Un cristal Un cristal, no Un cofre Un cofre de De los tochos, ¿eh? Aquí hay una receta Ah, un huevo Vale, un huevo Un pajarillo de esos Lo bueno es que Al ser dorados Puedo cogerlos con el Con el arma Así ¿Sabes? Al contar como oro Porque cuentan como oro Los puedo coger Con el arma Y no tengo que arriesgar Para saltar sobre ellos Maravilloso Vale, me he subido toda la vida A ver si la mantengo Porque últimamente Voy muy suicida, tío Voy demasiado suicida Últimamente Creo que no hay voces Por cierto Porque ya los hicimos antes En la runde antes Solo los puedes hacer una vez Porque da piedra de invocación Tenemos la piedra De invocación En tres Sí Mira, los dos primeros Están muertos ya El enemigo me da 50 de oro, tío Está un poco roto eso, ¿no? Aquí podemos Llevarnos orientación Y dejar Dejar algo Para el siguiente piso Vale, las expresiones Traen artículos Más daño al lanzamiento Cuando tienes mucha salud Reliquia lanzamiento Única Nada Lo que dejas ahí Lo puedes coger En otras runs Por cierto Lo de que las expresiones Traen artículos A ver Voy a probar con piedras Pero habrá Habrá una pequeña posibilidad, ¿no? Comidita También el problema De que sea dorada Es que me la pueden robar Los cacos Bueno, ya basta Me la pueden robar los cacos Y eso no me hace mucha gracia La verdad Voy a apagar una vez Vamos a ir ganando ¡Ah! Había un gordete Había un gordete Que sueltan a los gordetes Vale Voy a hacer una cosa aquí Vale, estupendo Esto me regalaba salud Con el tiempo Me la voy a tomar Esto me daba daño Velocidad de ataque ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién me ha prendido fuego? ¿Quién me ha quemado? ¿Quién me ha quemado, tío? Oye, lo de que las bombas atraen objetos Yo no veo que hay nada Parece que no Parece que no Uy, ya ¿Esto qué es? Vale, evita caer a joder La colección es más efectiva Tengo dos maldiciones ¿Qué hacen las dos maldiciones que llevo? Todos los enemigos queman ¡Ah! Vale, los enemigos me queman Vale, los enemigos se vuelven extra frágiles Aquí está el boss Pero ya lo hicimos Así que da igual Una llave, por favor ¿No hay llaves? ¿De verdad? Oferta Delibero un caco acaparador Vale, esto tiene que hacerse un cuarto pequeño Aquí, por ejemplo Nice Reduce el coste de los objetos de la tienda Lo hemos matado, ¿verdad? O sea Le he pegado de hostias Toda la vida No me han dado llave, macho No me han dado llave, tío Pum, 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 pum Pum Ahí va Dame algo Una llave te quiero mucho, esqueleto Te quiero tanto que te reviento Tienda Otro caco acaparador Nice Vale Ay, no me da el oro Luego vuelvo por esto, ¿vale? Luego volvemos a por el caco Buah, esta habitación es perfecta Para las maldiciones Vale Voy a pon el caquito Turururururuuuu ¿Cómo has cambiado de posión? Ah, mira aquí Pues la vamos a usar Donde no pueda caerme Aquí Reventado, ¿no? Ah, mira, había oro aquí Esto que hacía El tamaño de las bombas, ¿eh? De las explosiones Qué poco Qué poco bueno Eh, no No quiero hacerme daño Solo por coger un cofre gris La verdad Bendición Me voy a llevar la bendición Bueno, espérate No, no, no La bendición aún no voy a cogerla Voy a esperar a quitarme la que tengo Ah, no hay enemigos suficientes Otra mejora de bombas Ah, se combinan Bombas de la reina Se combinan Muerte En todas las direcciones A ver Dios bendito Pues nada Voy a tener que llevarme la La maldición que está aquí La maldición Esto Porque no quedan enemigos Para quitarme la que me queda Sat Aumentar los ingresos de oro Me da bastante igual esto, ¿eh? Velocidad de lanzamiento Tamaño de las bombas Curiosidad más efectiva Más daño de lanzamiento Me quito la maldición No vale la pena Es que no renta nada, ¿eh? No me renta nada No me va a llevar nada No me renta nada De lo que me están dando Pum, pum, pum Pish, pum, pum, pum Pish Paltísimo fuera Boom Ahora empiezo a tirar rayos, ¿no? Tira los... Los... Los Kamehameha Vale, tenemos una puerta... Tesoro ¿Esto qué es? Cuando lanzas el pico atravesa las enemigos Ay, qué pereza, tío Que no me interesa el lanzamiento No me interesan las builds de lanzamiento Ah, por Dios, espera Ahora Voy a romper esto ¡Dios! Lo de que las explosiones atraen cosas No lo... No lo acabo de entender, ¿eh? Uh, ¿qué es esto? Dejé una bomba en cada cofre Ah, lo cogimos en la episodio anterior, ¿verdad? Temporamente probé el crítico Recupera salud Voy a llevarme otra de estas No, déjala ahí Maravilloso Toda la salud que falte me la voy a llevar El leeksir es muy bueno Vale Proteínas Vale, ni... Ni tan mal Ni tan mal Podría coger la maldición Debería cogerla, ¿verdad? No he encontrado nada Debería coger la maldición Mmm... Daño ¡Dios! ¿Qué? ¿Qué es esta maldición? Menos daño de oscilación Eso que hay que quitárselo cuanto antes ¿Esto qué es? Ah, transmutación Si me pincho otra vez, ¿qué pasa? No, no, no pasa nada Solo te puedes pinchar una vez Bueno, solo funciona una vez Vámonos Vale la pena No En ese cofre solo hay oro Y el oro me sobra, tío Bueno, no me sobra Pero tengo todo lo que necesito ¿Sabes? Vámonos ¿Piso 4? ¿Puede ser? Ah, no El 3 Joder Yo creo que deberían quitar un piso, ¿eh? O sea, que sean solo 3 Resulta muy largo Oye, pues está bien lo del trébol Te hinchas a pasta Quiero matar a un caco gordete A ver si sale alguno otro Y me doy cuenta, coño Nunca me doy cuenta a tiempo No son muy listos los cacos Como estáis viendo, ¿eh? Bueno, ya basta Ya basta, ya basta, ya basta Deja de quemarte Dios Lo que me ha quitado, tú Bueno, ¿había un cuarto secreto? No Lo que me ha quitado Qué injusto ¿Sabes lo que te digo? Pum Vale, estupendo Caja de almuerzo Es un poco XD Estaría bien que la caja de almuerzo Te salga en la tienda Y no en cuartos del tesoro Porque lo de guardar Comida para después Oye En la tienda tiene sentido Uy, ¿qué es esto? Curación durante el rezo En un altar Aumentar la experiencia familiar Yo qué sé ¿Esto qué es? Apaga el fuego de inmediato Pero debes recargarla con agua ¿No? Parararón Una maldición más Ahora me curo, ¿no? No Me curo un poquito Eso me ha quitado vida máxima Me la voy a quitar ahora En cuanto mate ¿Cuántos enemigos me quedan por matar? ¿30 y pico? Joder, ¿30 y pico todavía? 31 La madre que me parió Quita Eso es mío Asqueroso Voy fuerte Pero no quiero que me pase Como en la episodio anterior Que me confío Y me parte en la puta cara Porque este juego La verdad que a veces Te comes unos daños innecesarios Por menos despiste, ¿eh? Vale, maravilloso Cuarto secreto Ay, dame algo guay aquí Venga Dios ¿Tú quién eres? Este es nuevo, ¿eh? Sugerencia Hablar Tus, el jugular errante Hola, extraño Mi nombre es Tus Soy un humilde bardo Trashumante ¿Quieres escuchar mi música? Tengo un talento exquisito No soy tan humilde Como dije antes Ay, perdón Lo paso sin querer La creedad es compasión Y la compasión es comprensión La comprensión Joder, macho Pero vamos a ver La comprensión para aquellos Que todavía están forjando su camino Algún día esas personas Estarán en posición de dar ayuda Porque lo recibieron antes En fin, gracias por escuchar Mi apasionada perorata ¿Qué? ¿Tengo que pagarle? Oh, gracias Su oferta humildemente Ahora prepárese para disfrutar de la música Qué guapo ¿Ya está? Espero con ansias Nuestro próximo encuentro ¡Ahí va! ¿Qué me ha dado? Espérate, se me ha caído aquí el móvil Bifurcación Reliquia de lanzamiento única Hoy día de tus ataques Localizado ¿Cómo haría para pagar Mis préstamos de tutelaje ahora? ¡Se ha enfadado! ¡Se ha enfadado! Lo siento No sabéis No sabéis que podía romper eso Me ha puesto dos maldiciones Los cofres a veces están vacíos ¡Qué hijo de puta! Os lo prometo que fue sin querer Rico Fue totalmente sin querer Os lo prometo ¿Esta poción de qué es? Nah, esa poción de combate La usas en combate Te aumentará algo Tamaño, lanzamiento Algo así Vale, vale Vale, pues esos pochos Se ha ido a todo el procuro Ah, vale Que la poción atrae los objetos De la estancia Toma 10 llaves ¿Sabes? Ah, vale Vale, vale, vale Ya entendí el objeto Estas me gustan Y voy a comprar toda la comida Para almacenarla Ah no, almacena una Acabo de comprar tres Y solo almacena una Bueno No importa Uh, la tienda campaña La carpa Estupendo Vale, aseguramos run Además tengo un montón De pociones todavía No me acuerdo que hacía Vale, menos daño Buah, aún tengo que quitarme Maldiciones Javier Va, nivel 3 Vámonos Coleguitas Tenemos una poción Que nos cura Tenemos la poción Que nos cura toda la vida Tenemos la tienda campaña En fin Esta de aquí Vale, que es de un solo uso Así que Ojito Esto es de un solo uso Ten cuidado Zaras de Din Buah, si consigo ahora La llave espada Os cagáis, eh Con la llave espada ¡No tengo bombas! Es verdad que las cambié Las cambié de sitio Bueno, tengo un montón de llaves Una llave espada me vendría Que flipas, eh Uh, el traje este De Gordon Freeman En realidad es el daño elemental El daño de fuego El daño de veneno Todo eso Está muy bien este objeto, eh Muy, muy, pero que muy bien Eh, me han robado la comida Que hijos de madre Un cofre vacío Por la puñetera maldición, eh Ah, no importa Ah, vale Él dispara cuando yo marco Ah Tengo que marcarle Para que dispare Vale, estupendo Voy a quitar una maldición Vale, así cuando mate cuatro más Me lo quito todo ya Tum, tum, tum Esto aumentaba el tiempo De las pociones, ¿verdad? Si tienes exactamente cinco maldiciones Quita cinco maldiciones Ah, esto está muy guapo, eh Esta poción está muy, muy guay Esto nos quita una maldición Esto suelta oro Es un poco chusto esta poti Porque Bombitas Vale, tenemos ahí vida Por si hace falta Vámonos Me estoy andando bastante rápido, eh Me siento bien Aquí sí Aquí sí tenemos boss En este piso Porque no llegamos al boss aquí Nos salió una cosa Que nos mató instantáneamente ¿Os acordáis? Adiós, maldición Pa, 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 pa Yuhu Voy bastante flying Comida, comida Bombas, 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 bombas Un amuleto ¿Qué es este amuleto? Cura a cada sala nueva Para cada maldición ¿Cómo? Cura en cada sala nueva Para cada maldición Ah, me cura cero Porque tengo cero maldiciones, ¿no? Bueno, lo importante es saber Es cuándo te cura Por cada maldición Porque si te cura diez O algo así Hombre Que te cure diez Por cada maldición Es bastante, eh Si tienes cinco maldiciones Te cura cincuenta En cada habitación nueva Cuidado, eh ¡Ojo! Esto creo que hacía combo Con el... Sí Cuchillo en cuatro hojas Algunas veces Extrae carne dorada De los enemigos Vale, porque el cuchillo Te da carne De los enemigos Y el... Y el trébol Te da oro De los enemigos Combinados Carne dorada De los enemigos Cuidado, el esqueleto primero Ah, no, el esqueleto malo, coño Para suerte, joder Guay, a ver y bomba, ¿sabes? A gustísimo Pienso tres Yo creo que el boss Lo vamos a smurfear Este boss es bastante fácil Buah, tengo un sustain Del horror ahora Pegando enemigos Tengo un sustain Del horror, eh Ah, si, porque Mira por el aire Jeje Con las botas Me acordaba El daño elemental es cero, ¿verdad? Sí Ah, no Ah, no, no, no Me hacen daño, me hacen daño Pensaba que era cero Por el... Por el traje, pero no Sí que te hacen Sí que recibes daño Sí Vale, estos bichillos Sueltan unos fuegos ¿Los veis? Esos fuegos Creo que si se te pegan al cuerpo Cinco o algo así Te meten una maldición ¿Vale? Tened cuidado O sea, es conveniente Apagarlos así Y ahora Lo matáis Dios Dios El tamaño de eso Dios Lo que no sé Cómo quitármelo El que se me ha pegado ya No sé cómo quitármelo Eh, eh, eh Bobo Que te estoy viendo Nos parece divertido el juego Gente El tesoro Ah, no Cofre sencillo Llena la tienda ¿Nos parece divertido el juego? ¿Cómo puedo ver el mapa? ¿Cómo se mira el mapa? ¿No puedo ver el mapa? Debe abrir un botón para abrir el mapa, ¿no? A ver, tabulador No Qué raro Pensé que había algún botón para abrir el mapa Eh, no tengo daño aquí ¿Esto qué es? Me enojo al morir Me da igual Aumenta la salud Más velocidad Sí, la situación Buah, pegó rapidísimo, eh Uh Esto descubre más habitaciones secretas Está bastante bien Deja caer cosas útiles Cambio los objetos de sitio Por lo cual Quiero más llaves Por si acaso Espérate Esta poción que era Me la acabo de comprar sin querer Ah, vale Esta está muy bien, eh El próximo golpe que reciba En lugar de hacerme daño Me cura Vale Son las cuatro Paraparapam Me gusta mucho este juego Una llave Lo que daría ahora Por la llave espada Con trece monedas Pero con trece llaves La llave espada Sería increíble Tengo un sustain del horror O sea, es imposible que me maten Nada, nada, nada Un llavero Vamos Dios, la llave espada Gente, la llave espada Ay, qué triunfadita sería La llave espada Ahí va ¿Qué es esto? Masa Reduce el daño al lanzamiento Y aumenta el daño de golpe Hacemos noventa y uno Con esto Ciento uno Diez más de daño Pues ya estaría Hemos ganado Como el daño que hacemos Y la velocidad a la que atacamos Ya estaría Escucha, te diré Que a falta de ver Los demás ayudantes Este pajarillo de las maldiciones Me parece el mejor de todos Aquí puede que haya una sala secreta Ahí está Ahí está ¿Esto qué es? Consigue algo a cambio de nada ¿Qué he conseguido? No sé qué he conseguido Interruptor de secuencia Vale, ya está ¿A ver qué hay en la tienda? Las palomitas La comida se duplica Invoca un doble Para que trabajes junto a ti Las palomitas 1980 ¿Cómo genero oro? ¿Cómo genero oro Para coger eso, gente? Ah, con el boss Con el boss Con el boss También voy a poner la bomba aquí Romper todo eso No, no salió nada No había suerte Bueno, aquí mira Vale, tendría para las palomitas Pero vamos a matar al boss ¿Qué pasa, Dean? Este es Dean, ¿no? Se llama Dean Este boss es bastante fácil Al principio asusta Pero luego es bastante fácil Vale, hay que esquivar aquí Simplemente Vale Ya está Cuidado con las manos estas Vale Vale, parece que las encienda Simplemente os quedáis aquí Que venga un fuego Y ya estaría Creo que había que conseguir Que encendiera todo Mierda Pero bueno No, si al final me muero Ah, se llama Nori Se está acelerando el boss Sí, ¿no? Vale Vale, me comí un par de hostias Bastante tontas, ¿eh? Me comí un par de hostias Bastante innecesarias Me gasté las dos pociones De curación que tenía Bueno, aquí hay más, ¿no? No Esto hacía Toda la comida de la estancia Cambio los objetos de sitio Un doble para que trabaje por mí Quiero probar esto, ¿eh? Vale Vale, ahora viene la caverna de cristal Y después de esto Ya nos toca Debería salir El nivel secreto Aunque creo Que tiene una probabilidad O sea, puede salir O no Espero que salga, ¿eh? Joder, macho Qué hostias Botas de aceite Ah, no White land Rompe pinchos Vale, bien, 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 bien Puedo pasar por encima de los pinchos Tengo tres tipos de botas ¿Quién es ese señor? ¡Ah, lol! Tira bombas El desgraciado Tira bombas El desgraciado El desgraciado Tira protección al otro Cuidado Arañas venenosas ¿Otra poción de esta? What? Nada Vete en secreta Lo mismo Aquí hay que pincharse ¡Ah, lo rompo! Hostia ¿Funcionará así? ¿Le pongo una bomba? No Ahí hay que pincharse Pero como tengo las botas Que rompe pinchos La madre que me parió Tengo tres tipos de botas Distintas, ¿eh? Tengo la bota inicial Tengo las botas flotantes Y las botas de white land Igual deberían combinarse, ¿no? Que era guay si las combinasen Tien, me han puesto Esa maldición ya Tres veces La de que hago menos daño ¡Qué pesados! Voy a llevarme esto Quitarme la otra ¿Esto que hacía? Vale Y me puedo llevar Esto Y esto Y esto Y ya estaría Pues ya estaría Cavernas 1 Terminado Pa' casa, mis panas Y aún tenemos la tinta campaña, ¿eh? Pues si estamos muy tocados Pum, dormimos Y ya está Eh, eh, eh ¿Qué pasa, tío? Me están reventando Me he confiado, ¿no? Me he confiado Y me han partido la cara, ¿no? Es lo que ha pasado Más Joder, más, tío Explotan una lluvia de fuego Nada, me he ido a esto Que el fuego me jode Me he confiado Y me han pintado la cara Esto me curaba, ¿verdad? Otro tipo de botas Estas son las de aceite Puedes caminar sobre aceite Y sobre veneno Eso es mío Ahí hay comida ¡Eh, engordete! Ah, vale No es nada especial Simplemente que el tío Te golpea Te aparta Eso sí, es súper lento Nunca lo había visto Vale, vamos a hacer aquí una cosa Voy a poner una bomba aquí ¡Qué guapo! Me cago en tu puta madre Pesado ¡Dios, qué fuertes son! Toma, mira, mira Mira, 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 mira ¡Pum, pum, 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 pum! Y habitación secreta, además Cuánto oro, tío Eh... Vaya hostia Me he comido, ¿no? Vaya hostia Me he comido ¡Eh! Momento Acabo de ver una cosa aquí Acabo de ver Una cosita aquí ¡Ahí va! ¿Qué es esto? No quiero venderte nada Debería mejorar un poco Lo de esa señora, ¿eh? Es un poco chusta Todo lo que te ofrece Es bastante chusta Todo lo que te ofrece ¡Pum, pum, pum! ¡Eh! ¡Maldición! ¡Uf! Oscilación ¿Qué es esa maldición? ¡Tum, tum, 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 tum Me cura dos por maldición ¡Buah! Súper poco, tío ¿Qué es esa maldición? Arrojar una bomba Cuesta dos bombas ¡Mmm! ¡Ojo! Brinda invulnerabilidad A las explosiones propias Y aumenta el daño De las bombas ¡Uf! ¡Uf! Por medio número de llaves y bombas Vale, estupendísimo O sea, soy inmune en mis bombas, ¿no? ¡Je, je, 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 je! Cuidado con estos, ¿eh? Cabrones Quita No puedo pasar Cuando te curas Vuelves a curarte ¡Ojo! Nada, pues Ya está Con el sustain que tenemos ahora Ya con esto ¿Qué me das? Buah, no me interesa nada, ¿no? Bueno, sí Curación más efectiva Solo nos falta el de poder curarnos con el oro Y ya Alguien nos mata, ¿sabes? Que hay un objeto que te puedes... Con cada pelotita de oro que cojas Con cada pepita Te curas O sea, coges oro Te curas Te curas otra vez No sé yo si con estos bichos Puedes sacar carne infinita para curarte a tope No lo sé Una llave espada ahora vendría De locos Una llave espada estaría loquísimo Con todas las llaves que tengo Me daría como 40 o 50 de daño Una cosa así Muy heavy, ¿eh? Ah, es verdad La comida se multiplica por la palomita ¡Ja, ja! ¡Dios! ¡Qué guapo! ¿Y esto qué es? Ah, vale, el compás, sí Si lo cogimos en la roca anterior Le cubro Esto para quitarme maldiciones Bla, bla, bla Esto me da cosas útiles Eh, cosas útiles No voy a quitarme la maldición Con los ítems de la tienda Porque voy a dejar que la absorba La mano Maldición absorbida, ¿no? Ah, no, espérate Ahora Eso le aumentaba el tamaño, ¿eh? Al hechizo ¿Cuánto? A ver Está mal, ¿eh? Cuidado 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 con el Kamehameha ese Nada, aquí no puedo hacer nada Porque lo rompo con las botas ¿Para qué salto? Si puedo volar Tengo todas las botas Todas Coño, el cristal Como reflecta No lo sabía Curioso Eh, probabilidad de prender fuego a tus enemigos al impactar Neyze La cola de la salamandra Que es el último boss Bueno, no es el último, ¿eh? De los niveles convencionales En plan Uno, dos, tres, cuatro Es el último Como de las salas de fuego Esa Las minas de fuego No le ha dado tiempo Que me diera la llave Voy muy salvaje Estamos en facilito Lo que pasa es que luego Se va acumulando bichos Y es un coñazo Y es un coñazo Ahora salen dos o tres ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Los bichos, loco! No te creo que me voy a morir Su puta madre Me he confiado otra vez Me he confiado muchísimo, tío Siempre me pasa, ¿eh? Me acabo confiando, tío ¡Joder! Ay, ¿sabes lo que te voy a decir? Mira, vamos a quitar La piedra de invocación Vamos a poner la piedra normal Cero, ¿vale? Y en la siguiente run Lo hacemos bien Para poder ver todo el contenido ¡Fua, no, espera! Que me guanchotearán de esta manera La madre que me parió Bueno, mira Tenemos aquí esto, esto Para la siguiente run, ¿vale? ¿Qué nos podemos llevar Para la siguiente run? Rezar dos veces en altares Teletransportate hasta tu pico ¿What the fff? Eso tiene que estar OP, ¿no? Lo probaremos en la siguiente run ¡Hostias! Mejora el saco de oro Si pierde menos oro al morir No es gran cosa, ¿no? Aquí podemos seguir mejorando las pociones Bueno, yo lo dejo por aquí Otra run decepcionante Herier, eres decepcionante ¡Ay! Me confío, tíos Me confío Lo siento ¿Qué le vamos a hacer? Nos vemos en el siguiente episodio Que quiero ver la zona nueva ¡Coño! ¡Joder! Nos vemos, chaito ¡Suscríbete al canal!